Se llama Ángel Rodríguez, le apodan el Pepetongo Aunque le falto la escuela, es muy bueno pa'l negocio Es un hombre de palabras, lo sé porque lo conozco Cuando cumplía yo ser viejo, sentía esta su manera Madriguera, siempre jala la tambora, hasta el rancho de la güera Hay anchas por California, ahí tiene su madriguera Su caballo el borrero, es su cuaco preferido Es un alazán tostado, cuarto de milla muy fino Lo trajeron de Oklahoma, lo tiene desde potrillo Y un saludo para mi compa Ángel Rodríguez Del mero San Pascual, Pepetongo, Zacatecas De los mero Rodríguez originales, oiga Y puro Paco Senta, valiente ¡Ay, tres! Como amigo es cosa grande, es un hombre de confianza Nunca se anda con rodeos, es un gallo que no raja Porque ya no trae herencia, trae bien puesta la navaja También allá en Zacatecas, mi paisa es bien conocido Tiene muchas amistades, es un hombre distinguido Y aunque han querido tumbarlo Nomás con él, no han podido Del rancho de San Pascual Del Merito, Zacatecas Tierra que lo vio crecer, con orgullo la recuerda Es la tierra de sus padres Y todas son descendencia